Héctor debe de reaccionar, a Don Guillermo no le pasó nada. Capítulo 56 de Diseñando tu Amor Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison Novelas. En esta ocasión vamos a hablar de este par de temas que les comenté en el título del video con relación a lo que estaremos viendo el día lunes, capítulo 56 de Diseñando tu Amor. Un par de temas de hecho que se hicieron muy virales una vez que el canal de las estrellas liberó el avance ya que en primer lugar tenemos todo esto de Héctor, ¿no? Donde pues como lo habíamos comentado anteriormente, pues este personaje de Héctor ya tiene como que varias semanas en discusión ya que pues simplemente como que no se decide, ¿no? Porque por un lado pues dice que si le gusta Elena y todo esto pero por otro lado pues le sigue dando oportunidad a Patricia para que básicamente le dé celos a Elena, amigos. Ya sabemos que Patricia es mala, Doña Consuelo incluso ya le dijo a Héctor pero pues el día lunes de todos modos va a ir a la cena esta que está organizando en casa de Don Guillermo y pues nosotros nos preguntamos como que para qué, ¿no? O sea, básicamente le gusta hacer enojar a Elena, esta pareja es la consentida pero pues todo este tipo de acciones o de decisiones pues le restan como que credibilidad a la relación, ¿no? Ya que incluso es más popular esta pareja que la pareja protagónica de Claudio y Valentina que en muchas ocasiones no es como que tan querida por los seguidores como esta de Elena y Héctor pero pues donde el lunes vamos a estar viendo todo esto de que Héctor va ahí a la cena invitado por Patricia, obviamente, y donde Nora le va a estar como que advirtiendo a Elena pero no de manera directa y es que como les digo en el título del video pues va a decirle a Elena que a Don Guillermo le va a suceder algo, ¿no? Pero donde todos decimos que ojalá que no le pase nada a Don Guillermo sería muy pronto para quitarlo de la novela y ojalá que solo sea como que un chisme de Nora con el propósito de que Elena vaya a dicha cena y entienda que Patricia es quien ande invitando a Héctor para que pues ya tome cartas sobre el asunto y ya se vaya sobre Patricia y no sobre Héctor ya que Elena siempre se va sobre Héctor y no sobre Patricia, tendrá que hacerlo al revés porque también, o sea, Héctor bien podría hacer acto de presencia e irse pero no le gusta ahí convivir, llamarle atención y pues obviamente Elena se va a enojar si el día lunes llega a ir a la casa por todo esto que dice que le estaría pasando a Don Guillermo porque esperemos que no le suceda nada y los ve de nuevo pues van a volver a romper amigos y es que en los casi 60 capítulos que lleva la novela fácil la mitad han estado con conflicto y separados y todo esto y como a los fans, a los seguidores les gusta mucho esta pareja protagónica pues entra como que en conflicto, que no estén juntos lo más seguro es que estén ya plenos, que ya estén juntos hasta el final de la novela como les digo y como he visto el formato de otras novelas pues por lo general terminan separados y hasta casándose por otros intereses por venganza, por despecho y pues ya la boda de los buenos, de los protagonistas ya se da básicamente pues casi casi en el último capítulo así como que los últimos 5 minutos cierran con la boda, ya todos felices y cantando y bailando por lo que lo más seguro es que el día lunes vuelvan a tener otro conflicto nuestra pareja consentida, Elena y Héctor donde lo que sí es que ya va tomando como que más forma la novela ya Valentina se le puso a Yolanda esta semana por ejemplo ya Leonardo va a empezar a pagar con todo esto del embarazo de Majo ya no va a poder andar tan libre a Nora ya también le pusieron un alto todo este tipo de situaciones ya son cosas que esperamos semanas atrás y que ya se siguen dando en la novela por lo que se vienen mejores cosas, más acción así que no se pierdan el día lunes diseñando tu amor por las estrellas, 4.30 de la tarde si les gustó el video no se olviden comentar, suscribir, compartir activar la campanita de notificaciones para que de esa forma YouTube se avise cada que publico no olvides de su canal, Madison Novelas y pues nada amigos, me despido cuídense mucho, bye bye Chau!